Me gustan los parties y las desveladas Yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy externo Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le ento a la loquera La vida es prestada, que hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a ganar parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Que me da mi entierro, música de banda Echenme loquera y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda Por eso aprovecho de cada momento Pues consciente estoy de que no soy externo Por eso la paso contento en la pena Y de vez en cuando le ento a la loquera La vida es prestada, que hay que disfrutarla Como más te guste y te pegue la gana Porque la huesuda no tiene respeto Se lleva de todo a ganar parejo Quiero estar contento mientras tiene el día De vestir de negro a toda mi familia Y espero que cumpla mi último deseo Antes de meterme en el agujero Antes de meterme en el agujero No quiero que llores, no quiero sus lágrimas Que me da mi entierro, música de banda Echenme loquera y una de bujanas Por si hay otra vida Seguir la parranda No, 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 no hubiera No, no, no hubiera Que me da mi entierro No, 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 no